Desde las 6 de la mañana y con tristeza, la familia Vázquez Viñán, acompañada de amigos y parientes, retiraban del interior de la vivienda palos, fierros y el resto de cosas que el fuego consumió luego de que asustados hayan pasado la noche en casa de un familiar. Nos fuimos anoche, ella nos dio la posada anoche para ir a descansar arriba en su casa. Pero lo que pasa a vuelta se nos complica a nosotros porque es motivo mío que yo no puedo estar para ir para abajo en las sillas de ruedas. Entonces ahorita queremos que nos ayuden porque no tenemos donde descansar ahorita. Yo tengo que estar acá todo el día sentado en las sillas de ruedas. Los siete miembros de la familia solo se quedaron con lo que traían puesto la tarde de este domingo. El desastre fue tal que perdieron enseres, electrodomésticos, ropa y útiles de los pequeños que este lunes no fueron a clases. Entonces no los enviamos a clase hoy, el día de hoy. El día de mañana vamos a ver si ya los enviamos a clases. No hemos podido hacer mayor cosa. Comer no, no tenemos hambre. Yo soy realista con todo lo que nos ha sucedido. En horas de la mañana, personal de la vicepresidencia llegó hasta el sector de la Cruz de Yagüercuna para una evaluación técnica, esperando a la familia que la misión Manuel Espejo, a la que pertenece el jefe del hogar, les den una mano. Nos pueden reponer las cosas que le han entregado a mi esposo como persona con discapacidad. Sé que ellos nos ayudan con esa ayuda de él. La familia Vázquez Viñán apelan al buen corazón de los lojanos y a las autoridades para superar el incidente producto del destino. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.